Probabilidad emocional ¿Por qué sería importante que supieras qué probabilidades tienes de reaccionar de una determinada manera? ¿Alguna vez te lo has llegado a preguntar? Bueno, realmente es bastante importante porque al final de cuentas tenemos que entender que nosotros tenemos al final una serie de emociones a lo largo de nuestra vida que no hemos trabajado y esas emociones que no hemos trabajado obviamente van a detonar en nosotros que tengamos un tipo de reacción y el tipo de reacción que vas a tener ante una circunstancia que se parezca ante otra circunstancia que tú hayas experimentado en el pasado pues realmente no va a haber una gran diferencia porque tú vas a reaccionar de la misma manera, es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Si tú tuviste una reacción, por ejemplo, ante una situación en la cual sueles sentir mucho estrés y la reacción que sueles tener es que te empiezas a poner de muy mal humor y esa reacción la tuviste ayer y la tuviste hace una semana y la tuviste cuando empezó el año y la tuviste hace 15 días y la tuviste hace 3 años probablemente pero lo que está pasando aquí es que esta es la manera en la cual tu mente predecible se está acostumbrando a operar es decir, la mente es predecible, tenemos que partir de ese punto y como la mente es predecible, es importante que entendamos cuál es la probabilidad emocional para que se pueda repetir una misma reacción porque lo que pasa es que cuando vamos por el camino de la inconsciencia y no nos anticipamos a lo que estamos pensando y mucho más delicado a lo que estamos sintiendo pero lo que pasa es que como no hemos dado el primer paso en el cual ni siquiera estamos analizando a detalle qué emociones son las que tenemos ahí contenidas obviamente es difícil generar un cambio y lo más probable en un porcentaje muy elevado es que tengamos una reacción predecible como la hayamos tenido el día de ayer, el día de antier hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, etc, etc entonces, te doy la bienvenida ponte lo más cómoda y cómodo posible porque el día de hoy vamos a aprender porque es importante saber qué probabilidades tengo de reaccionar ante una determinada situación y cómo voy a reaccionar y si las reacciones que he tenido me siguen siendo desfavorables cómo puedo anticiparme para que esto deje de pasar entonces, aquí realmente nosotros tenemos que partir de un primer punto todos los seres humanos tenemos emociones básicas y esas emociones básicas nos van acompañando en el día a día esas emociones cumplen una función sin importar qué tipo de emoción estás experimentando si les quieres llamar básicas o quieres poner otra categoría vamos a tratar de simplificar este tema lo que tenemos que entender es que ante este tipo de emociones sin importar qué emociones sean tú vas a tener una reacción y te reitero la reacción que vas a tener va a ser la misma reacción que hayas tenido en un pasado es decir, no tenemos que ir más lejos no tenemos que empezar a descubrir aquí el hilo negro no tenemos que darnos de golpes en la cabeza para entender cómo voy a reaccionar ante una situación que yo ya he experimentado pero fíjate que no es tanto la situación yo te hablaría más del tipo de emoción que te está despertando por ejemplo, fíjate que me ha tocado ver en terapia muchas personas que llegan y de repente te empiezan a contar situaciones en las cuales empieza a haber una línea de emociones es decir, de repente una persona te dice que está sintiendo una determinada emoción y esa emoción viene que la está experimentando en el trabajo pero resulta que cuando llega a su casa y está con su pareja presenta la misma emoción y cuando está por ejemplo con los amigos presenta la misma emoción es decir, aquí lo que está pasando es que tenemos emociones las cuales claramente nos están determinando porque aquí te lo voy a repetir cuantas veces sea necesario pero es muy importante que lo entendamos nosotros somos seres emocionales claro que tenemos una base de racionalidad que nos sirve, que nos va acompañando pero somos seres emocionales y como somos seres emocionales tenemos que partir de este punto entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo ante una situación parecida? es decir, ante una situación donde una emoción se esté repitiendo sin importar cuál sea el escenario me puedo encontrar en el trabajo me puedo encontrar con un cliente me puedo encontrar con un amigo pero de repente estoy empezando a experimentar vamos a llamarlo una emoción vamos a hablar del enojo, por ejemplo me estoy empezando a sentir enojado entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi cerebro? si de repente yo me encuentro enojado en el trabajo probablemente el cerebro recurra a toda su gran biblioteca que tenga adentro para empezar a ver cómo has reaccionado tú anteriormente en el trabajo y como el cerebro obviamente lo que va a hacer te va a proteger probablemente esa reacción sea bastante prudente bastante contenida además estás por ejemplo con el jefe con un cliente pero ahí tienes el enojo entonces, de repente tú llegas a casa y se te vuelve a presentar una situación en la cual tú te vuelves a sentir enojado ¿qué es lo que va a pasar ahí? pues al final de cuentas es que probablemente como en casa sientes mayor confianza no sientes correr peligro de que te puedan despedir o que puedas no cerrar esa venta o alguna situación similar probablemente ahí sí explotes o saques a la luz esa emoción ¿y cómo va a ser ese tipo de reacción que vas a tener? va a ser como lo que hayas tenido anteriormente lo único que está cambiando es el escenario y lo que está haciendo tu mente es protegiéndote por un lado en el trabajo te está diciendo aquí no puedes explotar aquí no te puedes poner a gritonear aquí no puedes azotar la puerta aquí te vas a contener y como te vas a contener es porque al final de cuentas sabes que está tu trabajo de por medio es decir, que tú puedes experimentar un mayor dolor al no contener esa emoción y por eso no lo vas a hacer pero realmente en otro escenario donde sientas que no corres esa misma suerte o esa misma situación tu reacción sea diferente entonces, la emoción, el enojo sigue ahí entonces, lo que está pasando aquí y el gran problema es que aquí empiezan a salir varios elementos que tenemos que considerar obviamente está el escenario en el cual nos encontremos para saber cuál va a ser la probabilidad que vamos a tener porque probablemente así como tú reaccionas con tu jefe si en ese momento tú reprimes la emoción para no recibir una consecuencia mayor es porque cuando tú eras un niño ibas a la escuela así reaccionabas ante el maestro tú no querías que igual el maestro te reprobara o que le mandara una queja con el director entonces tú reaccionabas de esa manera y eso tú lo sigues haciendo de manera muy predecible solo que eso lo hacías antes en la escuela y nada más en el trabajo y de repente, por ejemplo si estás con el suegro o con la suegra probablemente también lo hagas porque ahí está la emoción que es el enojo y hay una figura de autoridad de por medio y lo que tú estás evitando es simplemente que se venga una repercusión mayor entonces nosotros ya entendimos que obviamente el pasado nos está determinando y las emociones también pero lo que más nos determina realmente es la emoción esta es la clave de todo esto la emoción es lo que nos va a acabar determinando porque efectivamente como comentábamos está la historia de vida que ahí nos va a estar determinando el estado de ánimo esto también es algo que suele entrar pero también en el estado de ánimo tenemos que hacer una distinción nosotros de repente podemos sentir ese enojo pero resulta que en ese momento estamos de alguna manera como que más contenidos más alivianados y como estamos más alivianados por decirlo de alguna manera obviamente tú tienes probablemente el enojo no lo expreses de una manera tan tan ¿cómo decirlo? de una manera tan fuerte o tan intensa pero si fuera el caso contrario donde vienes de esos días donde realmente se te están presentando una serie de situaciones de manera regular y en la cual tú estás experimentando ese enojo obviamente tu estado de ánimo puede provocar que tú tengas una reacción diferente en fin hay diferentes escenarios pero al final de cuentas aquí lo más importante es que solo va a estar cambiando la intensidad en cuanto a la emoción es decir por un lado tú puedes tener una reacción porque así reaccionabas de mismo imagínate que tú en tu casa eras vivías en un escenario en el cual no había muchos límites entonces cuando tú llegabas a casa pues asustabas la puerta ¿no? asustabas la mochila empezabas a gritar a expresar tus emociones obviamente esto nos habla de que hay una expresión emocional en este ejemplo de manera muy reactiva entonces aquí lo que realmente tenemos que tomar en cuenta es que nosotros estamos únicamente repitiendo nuestro pasado de manera recurrente y esto es algo normal porque no no es para que realmente pensemos que la mente está mal o que la mente se ha confundido no simplemente ¿qué es lo que hace la mente? la mente opera de una manera muy básica la mente en todo momento va a buscar tu supervivencia es decir que tú te mantengas con vida a la mente no le interesa tu felicidad la mente no está aquí para hacerte feliz para eso tú tú elegirías trabajar con tu felicidad entender realmente qué es la felicidad y poderla experimentar de manera frecuente en tu vida pero lo que está haciendo la mente es mantenerte con vida mantenerte seguro y como la mente te mantiene seguro lo que va a estar haciendo es que va a empezar a ver el pasado y va a ver en ese pasado cómo le ha hecho para mantenerte con vida o mantenerte en un estado de seguridad es así de sencillo entonces tú vas reaccionando de acuerdo a cómo hayas salido bien librado de la situación y depende mucho el escenario en el que te encuentro pero ¿qué es lo que está pasando aquí? aquí estamos hablando de una probabilidad es decir cada vez que tú te sientas enojado y estás en un escenario donde realmente puedas explotar por decirlo de alguna manera lo vas a hacer y cada vez que tú estés enojado y quieras expresar ese enojo pero estás en un escenario en el cual no lo puedes hacer porque la repercusión puede ser mayor vas a reprimir la emoción pero ¿qué está pasando en ambos escenarios? la emoción ahí sigue porque al final de cuentas en esta vida todo se resume a que lo que nos tenemos que empezar a preguntar es realmente yo por ejemplo si quiero ir al cine ¿qué emoción quiero experimentar? es decir yo no voy al cine porque la película está buena porque eso es una manera muy simplista de expresarlo a nivel mental estamos diciendo a nivel inconsciente oye ¿qué emoción quiero experimentar? ¿qué emoción quiero sentir para tomar una determinada acción o para simplemente detenerme y no ejecutar la acción? entonces cuando empezamos a anticiparnos y a entender que cada vez que se presenta una situación en la cual puede experimentar frustración yo tengo que empezar a ver qué tipo de emociones hay de por medio en el caso de esta persona que te platicaba obviamente de repente empiezas a ver una línea una línea recta de cómo van cambiando las personas los lugares las situaciones pero la emoción sigue ahí latente y la emoción se va de alguna manera presentando solo van cambiando los escenarios pero el problema de raíz ahí sigue entonces ¿qué es lo que vamos haciendo nosotros de manera inconsciente? empezamos a ser sumamente predecibles pero no nos damos cuenta porque al final de cuentas la mente sigue operando en piloto automático y como la mente nos sigue manteniendo con vida por eso al final de cuentas no nos estamos cuestionando las cosas entonces si tú ante una situación de enojo reaccionas explotando y lo hiciste así ayer y lo hiciste así hace 15 días hace dos meses el día de mañana que se presente una situación en la cual te sientes enojado así vas a reaccionar o si eres el otro escenario de una persona que suele reprimir sus emociones de esa manera lo vas a hacer sin importar donde te encuentres eso no va a importar eso va a pasar a un segundo término pero lo que va a seguir latente es la emoción que vas a tener porque al final de cuentas te reitero lo que tú estás buscando en esta vida con una pareja en un trabajo es sentir una emoción es experimentar una emoción y cuando estás evitando una situación es que justamente no la quieres sentir una determinada o más emociones así que ¿cómo vas a cambiar tu probabilidad emocional? para que tus reacciones sean diferentes simplemente es entender cómo funciona mi mente tú puedes empezar a llevar una bitácora cada día realmente es una actividad que con un poquito de voluntad te llevaría a lo mucho entre 10 y 15 minutos es decir a lo largo de este día ¿qué emociones experimenté? ah mira me sentí enojado ¿cuándo me sentí enojado? cuando probablemente me llegué a sentir frustrado ¿cuándo me sentí frustrado? cuando las cosas no salían como yo quería que salieran ¿qué otras emociones experimenté? tristeza ¿cuándo me sentí triste? cuando sentí que los demás no cumplían mis expectativas oye ¿cuándo me sentí alegre? cuando vi un meme por ejemplo es decir empiezas a entender cómo opera tu cerebro qué contenido hay adentro de la mente y a partir de ahí tú puedes decir a ver llevo le estoy haciendo cinco llamadas a los clientes y nadie me ha contestado y como eso me puede llegar a frustrar y de esa frustración hay un enojo atrás contenido yo voy a reaccionar de la misma manera como haya reaccionado anteriormente ya sea literalmente tragándome la emoción o de repente como el escenario no es socialmente aceptado o simplemente no es el lugar indicado para externar la emoción cuando esté en un escenario en el cual si lo pueda externar la voy a expresar y ojo aquí hay que ser muy honestos porque cuando hablamos de emociones y cuando realmente tú has dicho que quieres hacer un cambio en tu vida va a haber emociones de por medio lo que tenemos que entender es que las emociones siempre van a estar ahí mientras estemos vivos es así de fácil desde el momento de tu concepción hasta el día de tu muerte las emociones te van a acompañar entonces aquí la pregunta que tienes que hacer realmente es ¿cómo me van a acompañar estas emociones? ¿van a ser a mi favor? ¿me van a estar dando un valor en mi vida? ¿o las voy a estar padeciendo? porque si tú actualmente te encuentras en la situación que dices ay no es que no quiero experimentar ese enojo porque luego me acabo poniendo muy mal te digo algo lo vas a experimentar hasta más fuerte porque lo vas a padecer aquí la clave con las emociones es muy sencilla la conozco le doy la bienvenida no, no tampoco tengo que ponerme mal o ponerme nervioso y mucho menos o hacerlo más grande de lo que es la trabajo y sigo adelante es así de fácil el gran problema que tenemos es que el inconsciente nos tiene literalmente amarrados de los pies de las manos y de todo el cuerpo entonces literalmente fíjate que acabamos pareciendo como los títeres del inconsciente somos movidos a su conveniencia a como él nos quiere manejar entonces de acuerdo a tu probabilidad emocional el tipo de reacción que hayas tenido ayer la vas a tener mañana y la vas a tener en una semana y la vas a tener en dos meses y en cinco meses y que crees va a acabarse este año y vas a decir sigo igual o estoy peor espero que no sea el caso porque si no lo único que está pasando es que el contenido sigue ahí o sea la emoción sigue ahí latente pero vele sumando vele sumando de repente situaciones en el día a día vele sumando más tiempo y vele sumando más emociones y entonces de repente en un porcentaje muy elevado si tú estás viviendo desde la inconsciencia puedes optar por lo que me ha tocado ver muchas veces en terapia que hacen las personas o acabas viendo la televisión para dejar de sentir esa emoción punto número dos vas a agarrar el teléfono y vas a contactar a una persona de confianza para reafirmarle tu vida es decir realmente lo que estás haciendo es por un lado bajando la intensidad de la emoción pero por otro lado ¿qué crees? estás reafirmando la emoción te das cuenta hay una incongruencia total o por otro lado el tercer escenario es que de acuerdo a esta probabilidad emocional tú simplemente acabes reaccionando como lo has hecho a lo largo de tu vida así que ya sabes si tú realmente quieres hacer un acto de amor y de respeto hacia ti es agarrar y decir ¿qué tipo de reacciones suelo tener? ¿y qué emociones hay de por medio? ¿y cómo me puedo anticipar la siguiente vez? porque al final de cuentas es increíble esta frase pero me verás como es cierta cómo el ser humano es el único animal y eso que somos el animal racional del planeta tierra que cae sobre la misma piedra que cae en la misma piedra más bien una y otra vez y el gran problema es que vuelvo a lo mismo no es una capacidad de inteligencia no es una capacidad de que no podamos entender las cosas no tiene nada que ver con eso tiene que ver con que hay un inconsciente que nos está usando así como títeres entonces es algo que realmente la única manera de romper esta cadena es a partir de empezar a entender mis emociones ¿qué probabilidades tengo de reaccionar? ¿cómo he estado reaccionando y cómo voy a reaccionar el día de mañana? para que así tú puedas agarrar y decir perfecto me encuentro en un escenario en el cual de las últimas 10 veces 9 veces he acabado enojado y he reaccionado estallando y como sé que tengo una probabilidad de 9 de 10 me voy a anticipar le doy la bienvenida a la emoción la trabajo la extirpo y ahora sí sigo mi camino y lo más probable es que en ese escenario puedas tener una probabilidad puedas empezar a ampliar la probabilidad de reaccionar de una manera diferente así que ya lo sabes probabilidad emocional conócela y cámbiala te agradezco tu atención espero que estés pasando una excelente tarde y que el resto de la tarde tu probabilidad emocional te sea a tu favor y no en tu contra aprovecho para mandarte un fuerte abrazo y aquí nos veremos en el siguiente video para seguir entendiendo como esta cajita que tenemos aquí arriba nos domina tanto a nosotros y no nosotros a ella muchas gracias y hasta la próxima